¡Ey! ¿Qué hay? Yo soy Dervan, que estamos en Roblox con Señita Luli ¡Hali! Y hoy estamos con 80.000 personas O sea, ¿esto qué es, tío? O sea... ¡Hostia! Nos hemos metido para jugar Hola, hola, ¿qué tal? Hola, vale, voy a explicar yo de qué va porque le he dicho, tienes que jugar esto, pero no he explicado de qué va Vale, este modo se llama Bed Wars, ¿vale? Que es como el modo de Ed Wars del Minecraft. Y esto consiste en que nosotros vamos a tener una cama la cual tenemos que defender con... Bueno, nos van saliendo lingotes, habrán como un respawn de lingotes de de hierro y lingotes de cosas que tendremos que ir coleccionando para poder comprar bloques, armadura tal, va por equipos, ¿vale? O sea, vas a salir a lo mejor en un equipo aleatorio contra mí, o yo contigo o no sé cómo va a salir, ¿vale? Porque a veces tarda mucho en cargar y probablemente pues nos saque en equipos aleatorios porque va un poco lento. Vale, ¿has entrado? Sí. Vale, pues métete entonces en el rojo. I go. Vale. Vale. ¿Tú en el rojo? Dos. Hay cuatro en el amarillo, uno en el azul, uno en el verde, vale. Dos en el rojo, somos los reculeados, tío. Nadie quiere ir con nosotros. ¡No nos quiere nadie, tío! ¡Nadie quiere ir con nosotros! ¡No! Vale, podemos escoger un mapa, he escogido el del medio y yo. Vale, pues el del medio. Tío, nadie se pone... ¿Se ha puesto uno? ¿Se quita? ¿Se pone? ¿Se quita? No, no está claro. Se ha quitado. Se ha quitado y se ha puesto con el azul, tío, pero ¿qué les pasa a los rojos? Creo. Porque nadie quiere... ¡Somos cuatro, chaval! ¿Cuatro, tres? ¿Cuatro, tres? Sí, sí, sí. Ah, nos ha llenado de los que no han elegido un carajo. Ok, vale. Vale, pues he cogido unos lingotes. Vale, pues con esto tú tienes que comprar a este, tienes que ir comprándole primero a los bloques para cerrar nuestra cama preciosa, ¿vale? Porque si no, de una torta, cuando revientas la cama... Vale, nosotros vamos... Pero me quiero dejar que te explique un segundo. Pero son caros. No me dejas hablar. Son carísimos los bloques. Vale, pues te vuelvo a decir. La cama la tenemos que tapar. Vale, pero da igual. Cuando revientas la cama, no podemos respawnear. Pero si no has jugado nunca a Equos, ¿cómo lo vas a entender? Pero que ya lo he entendido. Que hay que proteger la cama. Ya está. Sí, pero no sabes si... No te he explicado lo demás. De que puedes respawnear y todo eso. Pues me imagino que si rompen tu cama es como que tu equipo ya ha perdido. A ver, ¿no ha perdido? Sí, en plan. Si estás vivo y vas súper bien equipado... Sí, pero si te mueres ya está, ¿no? Oye, ¿por qué no me deja comprar cosas? ¿Cuántos lingotes llevo? Si llevo 36, ¿por qué no puedo? No llevas 36. Si llevo 36, lo veo arriba. Llevas... 4. No. Yo veo 36. Ah, yo veo 13. Pero no me deja comprarlo. O sea, ¿qué es esto? Pues nada. No me puedo comprar nada. Es que me veo que llevo 36. ¿Qué es eso? Ah, no, pero... Pero aquí pasa algo, ¿eh? A ver. Cojo yo aquí un lingote. Me da un lingote. No, que va, que va. Soy pobre. O sea... Soy más pobre que pobrín. No, no, nada. Estoy esperando. Es que en teoría yo llevo... Es que en teoría ya me debería dejar comprar bloques para defender la cama. La gente ya la ha cerrado. ¿Me entiendes? O sea, la gente la ha cerrado. Los que no lo hemos cerrado son nosotros. Tiene espadas, tío. A ver, ¿me puedo comprar? Se puede comprar en plan... Vale, ya me he comprado una espada. Me voy a comprar... ¿Cómo me compro esto? Pone 10... 10 oros... 50 bloques, ¿no? Me imagino. Es que está bugueado, creo, ¿eh? Porque le estoy dando dar y no va. No, vale. Solo puedo comprar el primero. ¿Y cómo has comprado el primero? Ah, vale. El primero. El otro no me deja hacer una leche. Vale, pues empezamos. Vale. Oye, ¿por qué se pone...? Yo creo que se pone así. Ahí está. Tío, es problema... Para poner esto es problemático. Así, ¿no? Ya no tengo más. ¿Cómo sabes el hierro que tengo? No, no lo sé, no lo sé. Me salió a mí y a mí, pero ya está. Es que lo que me molesta es que la peña no está comprando nada, ¿sabes? A ver... Ya no tengo material. Deben estar como nosotros. No deben saber que no va. O sea, que no va. No, sí que lo deben saber. Estos son los que no habían elegido equipo. Los han metido aquí con nosotros, ¿eh? Sí, pero igualmente tienen que saber jugar, ¿sabes? Digo yo, no sé. Esperan mucho de esta gente. Escúchame, me he comprado otra vez los bloques de arriba y no me deja... Comprar mi... Es que no sé dónde está lo del hierro este, porque no me deja comprarlo. Arriba, arriba sale. Sí, pues no me deja comprar. Ah, vale, ya está, ya lo he visto. No, es que creo que el de aquí estamos... Este tío se está comprando arcos y cosas, o sea... Sí, es que creo que nos hemos confundido nosotros de material, ¿sabes? ¿Sí? Sí. ¿Y lo otro qué es? Bloques. Voy a comprar bloques. Y no, no... Mira, esos tíos ya han robado una cosa. ¿Qué han robado? Una cosa ahí. Mira. Tío, no, es que están sacando un mollón de cosas. Nosotros... ¡Eh, uno se ha caído y se ha muerto! Pero vuelven a aparecer, o sea... Da igual, yo ya tengo la satisfacción de ver que se ha muerto. Vale, ¿qué me puedo comprar en la tienda? Ven aquí. Oye. Ah, vale, porque estoy con la de esta. Armadura. Es que cuesta 50, chaval. Vale. Tengo una espada. ¡Una, chaval! ¿Qué es esto? Mira. ¡Una, una! Es que con los diamantes pueden comprar pistolas, chaval. Por eso están ahí. Están farmeando diamantes, ¿no? Con los diamantes nos van a reventar. O sea, nos van a reventar, literal. Vale, podemos comprar arcos. Vale, no está todo perdido. No podemos mejorar... A ver... ¡Mira, mira, mira! Hay uno ahí de diamantes que no ha ido a nadie. ¡Está yendo! ¡No! ¡No! Tío, no. ¿Qué está pasando? A ver, tengo... Yo tengo una espada de piedra y un pico de piedra. O sea, de madera, de piedra. El pico para picar. Mira. Oye, ¿sabes cómo vamos a ganar, no? ¿Cómo? Aquí nosotros no hacemos camino y al que venga le disparamos con el arco. Pero que no tengo arco. Vale, vale 30 oros a esperar. Sí, porque llevo 17 y es que la peña está todo el rato pillándolo. No, y ahí es que hay un tío que ya tiene espada y todo, o sea... Vale, voy a pillar... Es que con esto no me llega para nada. A ver, voy a ver si puedo comprarme algo. ¿Con 60? Con 60 puedo comprarme un pico mejor. Vale, el pavo está haciendo camino hacia el diamante. O sea, ya está haciendo el camino. No, pero ¿por qué está yendo a ese? Liada, chaval, liada. Al de la izquierda, que no hay nadie, tío. Ha colgado, tío. No, la he liado. Espérate, voy a comprar bloques. Hacemos nosotros para el otro lado. Vale. Iron block. Ah, este tengo que comprar. Vale, vamos. Vale. No tengo. O sea, me he gastado el dinero y no tengo bloques. ¿Cómo puede ser? Vale, que está liando el otro. ¿Eh? Que está liando el otro. Está intentando ahí construir, pero es que tienen arcos. Los están disparando. Han matado, o sea, han fastidiado a los amarillos. Y uno tiene pistola ya, tío. No, tío. No, no me hagas esto. No, está dando con el arco, ¿eh? No, 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 no. Hay un tío con una pistola y aparte la tía esa con el arco. Al menos no es muy buena. Vale. Es que no sé si se ha comprado bloques, ¿sabes? Los de oro tampoco deja comprarlos. Solo deja comprar los primeros, macho. Yo me he gastado oro. O sea... ¿Te has gastado oro? Pero sí, no sé en qué. Es que no se pillan las cosas. Creo que está bugueadito el nuestro. El nuestro, ¿sabes? Sí, porque ellos tienen bloques de diferentes colores, muchos. Pero nosotros no. Vale, me acaban de dar con una flecha, pero bueno. ¡Eh, está construyendo un tío, ven! Vale, vale. Trae material para ver si podemos seguirlo. Es que no tengo, es que no tengo. Ah, sí, ahora sí, ahora tengo. ¿Qué es esto, tío? Vale. ¡Eh, cuidado! Que nos dan con el arco, cuidado. Eh, están... No, no, no me quites el oro, por favor. ¡No me lo quites! ¡Qué hago en la leche! Vale, son 30. Vale. Y aquí tengo para más bloques. Vale, voy para allá. Tengo un arco. Pero no tengo flechas. ¿Cómo va esto? Tengo que comprar flechas también. ¿Eh? Tengo que comprar flechas. Vale, no. No lo sé. No sé cómo lanzar las flechas. Tengo 72 diamantes. Eso estaba ahí farmeando. Sí, vale. Pues puedes comprarte un arma y todo, ¿eh? Pero escúchame, ¿cómo funciona el arco? Que no puedo tirar... ¡Una, chaval, que tengo un AK! ¡Hala, he matado uno! ¿En serio podemos ganar? Eh, sí. ¿Cuánto cuesta la pistola? ¿Cuánto cuesta la pistola? No sé, pero el AK vale 55. ¿Y la pistola? La pistola vale 20 algo, 22 o algo así. Vale. Eh, hay que conseguir... Hay que conseguir... Con los diamantes te puedes comprar, Maduro, también. Eh, no lo sé. Tengo 18 diamantes. Eh, bampa, bampa. Vale, tenemos que cuidar que nuestra cama no nos la revienten, ¿eh? Uh, ha entrado uno en su isla. Vale, pues que la rompan. Mira, mientras esto consigue cosas... Uy, qué pesada la tía esa. ¿Qué tía? ¡Mátala, mátala! Sí, lo he intentado. Tienes que comprarte armadura. No, me he quedado sin balas, tío. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has puesto eso ahí? Ah, no sé. Ah, no, ya tengo balas. Cuesta 25, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no para de construir ahí el desgraciado este. Vale. ¿Qué? Eh, cielo, 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 cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Es de nuestro equipo. Ay, Dios mío, qué susto me ha dado. Me ha quitado los diamantes. Qué susto, por Dios. Vale, tenemos que ir al verde. Con 40 diamantes te sale una cosa. Sí, pero es que solo tengo 14. Necesito ya por... Por lo menos para la pistola ya necesito. Te puedes comprar un cañón, tío. Por, por, por 100. Hay una paga aquí. Si tienes pistola... ¿Cuánto te cuestan las balas? Ah, que hay que comprar balas. No sé, ¿tienes balas o no? No sé, ¿tienes balas o no? Ah, vale. Tenemos que ir a la zona de los verdes. Vale, menos una bala. Tengo 16. Es que aún me quedan, tío. Es que estoy controlando que no quiero que me los quite el pavo este, ¿sabes? ¡Tira ese, tira ese! Venga, cruza, cruza. Ahora sí que me he quedado sin balas. ¿En serio? No. Sí. No puede ser que tengas que comprar las balas aparte. Es que... No entiendo, tío. Ah, no. Ahora se han recargado de nuevo. Tiene como un cooldown o algo así. Le estoy dando a uno que no se mueve. No se ha muerto, tío. Le he dado 15 balas. No, yo también le he dado un montón. Eras 20 o 21. Vale, 21. Creo que ya puedo comprar la pistola. Vale, yo quiero 20 para un pico. ¿En serio? ¿Pero el pico para qué realmente? Porque no lo sé. ¿El pico no es para romper la cama? Ah, sí, claro. Es para la cama. Sí, 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 sí. Tienes razón. Tienes muchísima razón. Vale, podemos ir a donde los azules, que quedan tres. Son 25, no 21. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Había uno rompiendo una cosa. Le disparo al tío. Se pone tono nervioso y se cae en el puente. Ah. Ah. Por 40 tienes una armadura de diamante. Sí, pero es que yo necesito ahora porque son 20 y pico. Para... Ok, ok. Para la pistola. Corre. Así que me dejas. ¿Cuántos he dicho? ¿Quedan 25? ¿Eh? Los verdes van súper bien, tío. Es que nos van a ganar los verdes. Lo todo clarísimo. Además, son uno más. ¿Son uno más? Sí. Pero no tienen una AK como yo. A ver, tienen camino hacia el otro lado, ¿no? Pero el otro lado era del amarillo. El que se acerque se la lleva. Que no recarga esto. Se ha quedado pillado. No recarga. No quiere. Hola, ¿qué tal? Vale, voy para allá. ¿Por qué no recarga? Tío, controla que no vengan a nuestra cama, ¿eh? Está viniendo. Tenemos que irnos a los azules. Estoy buscando... Estoy prendiendo por la pistola. Ya no viene. Y armadura también necesitamos. Y no llevamos. Casi, chaval. Pero no. Necesitamos armadura. Y no llevamos. Sí, yo no llevo. Yo tampoco. Ha venido tropezado aquí, hombre. No tenía suficiente comprobarme todo el oro, ¿no? Solo te puedes comprar un pecho con 50. Ah, me... ¿Te vas a pillar tú el pico? Eh, sí. Ya me da para el pico. Ya te da para el pico, pues me compro yo un pecho. ¿Va de 50? Oye, chaval, mírame. ¡Hola, chaval! ¿Pero eso qué es? ¿Toda la armadura? ¿Por 50 toda la armadura? ¿Puede ser Iron Man? Vale, ¿estás preparado? Voy a empezar a hacer puente aquí, ¿eh? Ok. Espero que no me tiren porque... Tengo el piquito. Piquito de manita. ¿Cómo me tiren? O sea, cómo me tiren... ¡Puff! ¡Puff! ¡Mire, mire, mire con un arco, con un arco, con un arco! Ya no tengo más. Vale. ¡Uy! Eh, me ha dado a alguien. El tío. ¿Me has dado tú? El tío, creo. Eh, van a los diamantes, van a los diamantes. Guau, nos descuidamos un segundo y mira, ¿eh? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Eh, Jumanji! ¿Muerte? Toma, desgraciado, hombre. Es que la pistola como que es un poco caca, ¿eh? Sí, yo me compraría la metralleta. Sí, pero es que no, tengo cero diamantes, ¿sabes? Para llegar a cincuenta, flipa. Ya lo sé. Van con una armadurita de oro. Vamos fatal, ¿eh? Vamos fatal. Oye, ¿dónde está nuestro equipo, por cierto? Se han ido. Pues, no, sí, se han ido. Somos dos. Contra un equipo azul. De tres contra cuatro. O sea, nos hemos quedado solísimos. Ya decía yo, digo, ¿dónde están, tío? Y ¿sabes qué es lo mejor? Que estamos entre medio de los dos equipos. Hace rato que no hay una leche, tío. Estamos en medio de los dos equipos. Con lo cual, nos van a petar. Voy a comprar la de oro ahora cuando pueda. Mira, me la juego a hacer puente. Me la juego. Me la estoy jugando. Eh, viene, 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 de rock. Ahora, ¿no nos están pegando? No. No, no, son equipos. No, no, no. ¿Qué no? No son equipos. Mira, mira. Oye, tú, desgraciado, para allá. Ah, me ha matado. Vale. Ya está, lo he matado. Pero ahora pierdes tus cosas, ¿eh? Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio. A la pastar mi metralleta, tío. Ya está. Nos van a ganar los verdes. Pues están yendo a los diamantes ahora. ¡Ah! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah, voy! ¡Voy! Pero no tengo arma. A ver. Un arma. Esto. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Vale, estoy... Estoy. ¿Vale? Estoy como estoy. Sí. Ah, digo, ¿quién es este? Soy yo. Vamos, ¿llevas pico? No. ¿Tú sí, no? Sí. Vale, sin hacer mucho ruido. Nos ponemos aquí. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¡Hombre! Aquí, ¿no? Help me, help me. Estoy intentando romper. ¡Viene otro, viene otro, viene otro! No, no tengo vida, ¿eh? Venga, 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 venga. Es que no le doy porque está con la bola. Dale, dale con una espada o algo. Yo estoy súper bajo de vida, ¿eh? Tío, pero ¿cómo me revienta así? No sé. No entiende, ¿eh? Me ha matado. ¿En serio? ¡No! ¡Corre, Yomangy! ¡Yomangy! ¡Eh, nos han reventado la cama! ¿En serio? ¡Nos lo están intentando reventar! ¡Nos lo están intentando reventar! ¿El esqueleto otra vez? Sí. ¡Ay, qué pesado, colega! ¡Qué pesado! Voy para allá, voy para allá. No, me he matado, me he matado, me he matado. Voy para allá, voy para allá. No, no, me ha sacado la partida. Me ha roto la cama, tío. No, es que no hemos dos, tío. Me ha estado mal, hemos quedado... Tío, que haces bolas. No lo sé. Por favor, tapate o algo, ¿no? Ahora ven aquí, guapa. No, aléjate de mí. Pues bueno, chicos, si os ha gustado el video, dejadme vuestro like. Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal de Luli, que estará en la descripción, si os ha gustado. Mucho. Pues bueno, adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.